y viene el salto del balón y arrancamos con el partido entre Egipto y México la domina Egipto inmediatamente Troll en el tope del arco y ahora la tiene Bambu Muzar al derecho se van con Amin, Amin dispara, buena la canasta por el lado izquierdo, dos puntos, arranca arriba Egipto allá viene Troll con el balón, cruzando la mitad de cancha toda carrera por el lado izquierdo abajo ahora a Yashua y bueno el canasto para México, comenzaron muy bien exactamente como Egipto así es que se empieza el partido empatados a dos y Barra rápidamente hace su presencia sentir buscando adentro, atrás, viene el primer disparo de tres bueno el canasto de tres puntos para Egipto cinco por dos el marcador Troll con el balón entrando por el izquierdo ahora al tope sus pases peligrosísimos Paco Cruz con el balón y hay una falta personal Amar Sarat comete la primera falta personal del juego muy importante se le puede ganar a esta selección si hay que jugar con... ahí va Troll, adentro y Barra ¡ay linda la canasta! ¡qué bonito el juego! de dos el keep and go se la dio y Barra y Barra cortó en ese stop por el cristal y el juego que está cinco a cuatro a favor de Egipto el balón al tope casi la pierna se la recupera ahí se va Garner, Garner se la pasa adentro a Babur que anota la canasta por Egipto siete por cuatro, Egipto arriba por tres Troll, uh, paró el triplo muy alto en la cancha buscando a Paco Cruz allá va Paco por el derecho, entra la vuelta atrás el pase la botó pero la recuperó Giron con el balón, se va por el centro Giron, se levanta, dispara, se queda corto, sale con Egipto a toda carrera, viene el juego rápido por el lado derecho buscando no puede, buena presión defensiva atrás Amir Amir buscando no puede, buena presión, siguen adentro ahora están buscando echando hacia atrás, buen empuje el disparo bueno, el canasto para Anas Amamur contra Ibarra, se fueron uno a uno nueve por cuatro, arriba Héctor Troll con el balón buscando a quien pasar, la tiene Giron Giron hacia atrás, echando boca a poco cuidado, mucha defensa, él pasa adentro, muy bonita la jugada pero un baño hay falta personal en la jugada muy bonito el corte por la línea de base Egipto comete su segunda falta personal de juego y así es que tiene que hacer siempre tiene que estar en movimiento Fabián Jaimes debería de ir a la línea de tiro libre correcto y falla el primero vamos señores, vamos tiros libres no se pueden regalar ahí escucharon a Omar vamos para su segundo y es bueno nueve por cinco marcador a favor de Egipto siete treinta por jugar aquí en el primer cuarto de acción vamos a con el balón se va por el izquierdo buscando pantalla ahora con Amin Amin, vaya rebote sale con ella el pase largo y se la va casi a robar Egipto sale de las laterales le corresponde a México con veinte segundos en el reloj ofensivo muy buena idea tratando de atacar rápido el juego de rompimiento el fast break apone el juego bien arriba con Paco Cruz Paco Paco por el izquierdo Paco sigue buscando le cierran el espacio al tope la tiene Jaimes dispara por el cristal bueno el carastro altísimo por el cristal para Fabián Jaimes de dos la ventaja para Egipto este partido va a estar buenísimo ella casi se la roba el troll por el centro pasa a la izquierda el de tres otra vez va a fallar no tocó ni el aro ahí viene Paco Cruz con el balón cruzando la mitad de cancha por el izquierdo Paco se va por el centro buscando Ibarra la flotadora la tiene Guirón Guirón va por el centro se levanta la finta buscando espacio se la bloquearon sale con ella Egipto buena defensa del equipo Egipto hay que parar el dribleo señores hay falta personal en la jugada y va a ser para Paco Cruz su primera hay que parar el juego de rompimiento una vez aquí Guirón hizo una buena finta pero hicieron un buen bloqueo ahí ven el bloqueo de parte de Mahmoud nunca le deje el huevo de rompimiento para el balón temprano Mausa buscando adentro Amin Amin no puede adentro ahora de nuevo buscando Mahmoud atrás Amin la pateó Ibarra la saca fuera laterales con 14 segundos los ofensivos se la van a dar Egipto y ahora vamos por un tiro de esquina y ahora estaba paseando Ibarra 14 segundos se ha reloj ofensivo para Egipto Gustavo al izquierdo se va por allá de base bueno le cierran el espacio al tope Saran la flotadora bueno el carácter para Amin Saran 11 por 7 el marcador arriba Egipto 6 minutos cuentan aquí por jugar aquí en el cuarto primero Gustavo con el balón adentro Ibarra Ibarra echando hacia atrás no puede falla rebote buen esfuerzo Ibarra buscando la falta personal no lo se la dieron el pase y pisó la línea en lateral no cuenta el balón le corresponde a México Egipto el ataque ofensivo de Egipto es muy interesante agarran el balón y la empujan o sea arrancan con el juego rápido rompimiento México no se puede dormir defensivamente tiene que regresar y defender la canasta sale Garner de juego por Egipto allá Benestrol con el balón cruzando la mitad de cancha al izquierdo con cruz al tope con Ibarra devuelve ahora Stroll en el tope Stroll se va por la izquierda la tira Ibarra por el centro bueno el canasto para Ibarra ha funcionado muy bien se la roba México atrás a Stroll bueno los tres puntos México toma el comando del partido 12 por 11 y todo eso fue producto de un robo de balón buena defensa por México y le dio el canasto de tres puntos Saran a tope se van con Amin el de tres entra la canasta para Amin le contesta rápidamente Egipto vuelve y recupera el comando 14 por 12 Ibarra allá se cayó Stroll se recupera Paco con el balón Paco por el centro atrás a Stroll se la devuelven a Paco Paco el de tres se va a quedar corto rebote sale con Egipto a correr vienen es lo que le gusta hacer el huevo de rompimiento y la clavó la clavó a Monsarar y de cuatro la ventaja ahora 16-12 para Egipto ahí es que tiene que venir Omar Quintero es decir Schlorr bajen en la revolución y como estaba indicando este equipo ahí ataca rápido por lo tanto México tiene que regresar en la defensa en transición tienen que regresar a proteger la canasta aquella secuencia ofensiva de México fue excelente especialmente la combinación de Stroll con Ibarra está funcionando muy bien en el pick and roll Stroll en el tope al derecho ahora con Paco Paco buscando no puede arriba Jaime allá se va Jaime atrás la tiene Guirón Guirón por la línea de base y cae pisó la línea de base otro error para México le corresponde el balón Egipto vamos a ver en donde pisó la línea ahí está con el pie derecho pisa la línea de base cometiendo el turnover 4-15 por jugar aquí en el primer cuarto de acción Egipto México aquí con ustedes Edgar López con este partido que está no apto para cardíaco si estamos jugando el primer cuarto nada más hacia atrás poco a poco echando hacia atrás el ganchito bueno el canasto base para Aziz Marey el veterano de este equipo señores es uno de los mejores anotadores y es el veterano de esta selección ahí me atrás Paco Cruz y va a haber falta personal de Egipto la falta va a ser para Omar Usao Omar Usain comete la falta personal su primera del juego ahí está el veterano centro Aziz Marey y Barra ha hecho buena combinación aquella fue la transición muy buena que se la robó México y vino el de tres puntos de Stroll México tiene que jugar con esa intensidad así ahí va de nuevo el pick and roll buscando espacio no puede Paco ¡oh! ¡qué canasta de fantasía para Paco Cruz! la disparó detrás del cristal y la encestó estilo de carambola ¡qué canastote tiene ahí Paco Cruz! va a perderse la roba Stroll viene México con la bola cruza la mitad de cáncer la tiene Guirón Guirón atrás se acomoda Stroll al derecho Guirón detrás ¡buy! en Trisales rebote Egipto con el balón viene a toda carrera por el lado izquierdo allá viene Musa Musa y va a recibir la falta personal de Gabriel Guirón su primera Miren la canasta que se acaba de encestar el hermano Paco Cruz compadre estilo así cuando jugamos Horse cuando jugamos allá en la cancha entre los muchachos a ver quién encesta las canastas así de fantasía así la encesta nuestro compañero allá en los estudios de la FIBA ahí se cae Gabriel se levanta buena presión defensiva Amin se va por el centro buena la canasta con la mano izquierda por el cristal y de nuevo Egipto se despega por 6 puntos 20-14 restando 3 minutos del primer cuarto hay un tiempo fuera hay un time out hasta el momento el tiempo fuera lo pide el tricolor de Omar Quintero México si hay que darles ustedes más o menos cómo está luciendo México al momento yo le doy a México una A una clasificación de A vamos a ver qué dice Omar Quintero escuchemos al técnico de México exactamente la ofensiva está bien hay que defender hay que proteger escuchemos México ha lucido muy bien en la parte ofensiva han venido trabajando los tableros Omar hemos visto la combinación de Stroll con Ibarra ha funcionado muy bien México no ha tenido que utilizar mucho los disparos de 3 pero cuando lo han hecho han sido muy certeros la defensiva de México cuando aprieta le da resultados se roban el balón le da oportunidades a canasta de 3 puntos las las capitaliza Stroll pero tienen que defender en el juego de transición ahí no se pueden dormir tienen que regresar a todo vapor velocidad para proteger el canal México con el balón y va a haber una falta personal de parte de Egipto el número 5 Amor El Yendi comenta su primera falta personal de partido Amor parece que es el hombre el enforcer de ese equipo de Egipto parece que viene aquí a dar a poner orden un jugador corpulento de parte de Egipto Paco Cruz con el balón y va a haber otra falta personal de parte de Egipto Amor Usain comete la falta personal en su segunda falta personal del partido y eso también le favorece a México porque mientras más faltas personales se acumulen entran en la bonificación aquí en este caso ya están en la bonificación y aquí viene ahora Israel Gutiérrez a cobrar la falta personal 10 oh entrizado el balón un poquito de agüita el técnico que también tiene que estar un poquito sediento falla las dos tiradas libres te lo digo esas tiradas libres se pasan factura al final del partido arriba Amin con el balón por el izquierdo buscándolo pues de buena presión defensiva se dan ahora el Yendi la falla el disparo incómodo y la nota la nota el veterano de este equipo Marey 22-14 ojo no pueden dejar que se despegue mucho esta selección de Egipto atrás la tiene Stroh Stroh buscando espacio no puede el pase era para Agustín en la pierna recupera Stroh le faltan 5 segundos de 3 y falla rebote sale con el Yendi esa secuencia ojo cuidado hay que ser mejor hay que ser selectivos 1-55 por jugar allá va por el izquierdo buscando espacio sigue con el balón Amin atrás se la roba a toda carrera dos contra dos Guirón por el centro buscando falla y sale con el Yendi que quiso ir hombre a hombre contra el grandote de Egipto y no pudo el balón ahora la tiene Amin Amin dispara de dos bueno el canasto para Amin y gala ventaja de 10 para Egipto México jugaba muy bien al principio de este partido y de momento le bajaron la revolución le bajaron la intensidad atrás Giron al tope con Stroll Stroll la patearon y el balón le corresponde a México Stroll dice bueno la pateó sale Usain entra entra también el número 7 por México Jorge Gutiérrez sale Stroll la pone juego con Gutiérrez al izquierdo con Paco Cruz Paco buscando espacio dispara y se expiraron los 24 segundos ofensivos el balón le corresponde a Hinton un minuto tres segundos restan aquí en el primer cuarto de acción ganando Egipto por 10 24 14 Egipto con el balón atrás muy movimiento el Yendi a la esquina vuelve de nuevo al tope la tiene Karim entra la canasta de tres puntos para Karim vino de la banca y ya está produciendo México con el balón Gutiérrez la pierde la recupera se va por el derecho Gutiérrez buscando a Jaime Jaime no puede atrás con Paco Paco viene la flotadora bueno el canasto para Paco Cruz que hacía falta esos dos puntitos hacía falta una canasta de México segundos restan aquí en el primer cuarto 12 segundos a mí con el balón bien retirado va para una última jugada se va por el derecho al izquierdo ahora buscando con el Yendi el Yendi buscando pero va a recibir la falta personal y la canasta cuenta le dan la canasta el Yendi buscando por el lado izquierdo y recibe la falta personal la falta va la falta la falta se la van a dar a Bonilla dos tiradas libres para el corpulento Amor el Yendi la encesta 30 por 16 seguido ganando México la bota le roban el balón a México pero se acaba la acción del primer cuarto terminamos la acción del primer cuarto México jugó muy bien al principio arranca la acción del segundo cuarto México con el balón ahora nos vamos con Orlando Méndez Méndez al derecho buscan abajo la tiene ahora Jaime Jaime es la flotadora falla rebote sale con ella Egipto a toda carrera por el izquierdo buscando el juego rápido ahí se están yendo hombra el grandote el disparo falla buena defensiva de parte de Joshua Ibarra por México allá va Gutiérrez adentro el pase era para Ibarra pero no la pudo atrapar se la roba Egipto adentro y ahora Egipto también comete un error le corresponde el balón a México y que ambas selecciones cometiendo errores temprano aquí en el segundo cuarto Fabián la va a poner en juego por México el Jesús y salió a la cancha en la banca con ella Bonilla arriba Bonilla por el cristal falla de nuevo tienen oportunidades y no pueden capitalizar ahí viene Egipto con el balón al derecho el Yendi atrás se la van a robar la recupera Egipto le faltan 10 en el relo ofensivo la tiene Garner la pierde la recupera la tiene Garner de nuevo de 3 puntos bueno el canasto para Patrick Garner Patrick es muy bueno tirando de distancia este joven participó en la liga de desarrollo en el verano por los Miami Heat también participó con los New Jersey Nets en la liga de verano este joven espigado Patrick Garner mide 6'11 de estatura su madre es de Egipto su papá es americano italiano y Patrick vive en la ciudad de Nueva York siempre ha vivido toda su vida en la ciudad de Nueva York ahí tenemos al árbitro indicando por qué le captaron la falta personal y los veranos pues Patrick se va a participar y se va a vivir los veranos a Egipto pasa todo su vida en Nueva York y los veranos se va para Egipto ahí viene Egipto con el balón la bandejita falla para el falta personal en la jugada dejaron que Amit viniera de costa a costa para la falta personal Ibarra comete su primera falta personal metiendo la mano media dudosa esa falta Amit al tiro libre bueno su primero Amit es uno de los jugadores que más anota por este equipo si no el mejor anotador con 18 por juego ojo con Gaby y el sexto el segundo 35-16 ya casi casi la ventaja ahora es de 20 para Egipto no se pueden dar el lujo allá se va Bonilla atrás el pase la botaron y se la va a robar Egipto a toda carrera al frente el pase buena clavada para Garner y hay un tiempo fuera de parte de México cuando dieron la ventaja de 21 a ventaja de 21 para Egipto México se desinfló de momento jugando muy bien al principio con buena energía ejecutando el patrón de juego al pie de la letra todo lucía muy bien y de momento vamos fácil en la ofensiva vamos Lápiz y L ok Lápiz y L no 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 y podamos jugar dos y ustedes dos eh marchamos marchamos ok y dará un descanso Paco eh eso es lo que tiene que eso mismo aquí no hay ningún tipo de jugada tomar quiera hacer en la tablita aquí simplemente decir a los muchachos enfocarnos de nuevo reagrupar en sus tropas y decirle oye compadre hay que regresar hay que correr hay que evitar esos errores hay que jugar un poquito más concentrados y hay que regresar miren cuánto hay cuatro casacas blancas bien esto en el juego de rompimiento y las casacas verdes todas están atrás nadie está corriendo en la defensiva de transición para proteger la ganasta y por eso hay que o mar le dice hay que correr hombre hay que correr y regresar garner garner me tiene así de momento cuando lo ve así hay un parentesco así cuando tónico coche era jovencito jugando con los chicago bulls para aquella época de los 90 otro pase descuidado se la roba de nuevo egipto viene a toda carrera y otra bandejita no se puede así compadre no 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 acaba de salir de un tema que le acaban de decir lo primero que hace es que votas el balón vamos vamos pónganse las pilas compadre vamos allá va paco cruz paco buscando espacio no puede pase abajo de guti rd3 vaya de nuevo sale con ella egipto pase largo y va de nuevo como otra bandejita en reversa ese es el juego de transición el juego rápido la defensiva y méxico no está corriendo para defender su cara 41 16 cruzado al tope se queda con ella borrilla buscando ahora buena presión adentro y barra y barra al pase abajo vamos no puede mucha defensiva y barra la flotadora va a fallar rebote sale con ella la revista el derecho se va compadre y ahora le escaen el balón ito se queda con ella restando 15 segundos en el reloj vencido cuarenta y uno diecisiete 16 no la vida cuarenta y uno 16 6 Toda carrera Otra bandejita de nuevo De parte de Amin Este es el hombre que anota puntos Por todos lados Paco Cruz con el balón Paco buscando espacio Buena presión defensiva Y va a haber falta personal Falta personal Y se la va a contar a Mulsarán Número cero Pero que estoy haciendo Yo estoy parado Pero ahí se ve un poquito Con las manos izquierdas Catorce segundos En el reloj ofensivo La pone en el juego México Ibarra Atrás con Cruz Paco Paco se confunde Lo dejan solo Dispara Falla de nuevo Sale con el hijito Lamentablemente Se la ha perdido La puntería México Han podido encestar De distancias Nada desde el tres puntos Aquí que disparó Stor El balón sale De los laterales Vamos a ver Que dan el balón a México A ver Quién fue el último Que la tocó Sí O Ibarra el que la tocó Ese balón le correspondía Le correspondía a Egipto Pero bueno La tiene México Al izquierdo Al tope con Stor Stor por el derecho Cruzado al izquierdo El disparo de tres Y falla de nuevo Sale con el hijito Hacia abajo Y hay una facta personal Bueno Yash comete La facta personal Ibarra Sale Sale Méndez Romano Méndez De México Entra Gabriel La pone en juego Egipto Con 16 segundos En el reloj ofensivo El disparo de tres Va a fallar Rebote sale Con ella México Cruzado Allá viene Paco Paco buscando espacio No puede Paco La flotadora Y recibe la falta personal Paco va a cobrar Las dos tiradas libres Mucho contacto Allá debajo del canasto Para Paco Buscando su primera tirada libre Y en el sexto A la afición de México Está nervioso En el sexto a los dos Hay sustitución por equipo de Egipto Buenas sustituciones de su técnico Rana Buen descanso Ahora México pone presión De cancha completa Hombre a hombre Defensivamente Pero luego la disfraza Con una zona 1-3-1 Adentro el pase Allá va buscando No puede Patrick Patrick la finta La mano izquierda Falla Rebote Sale Con ella Egipto Allá viene por el centro No puede Allá va Por el centro Busca espacio No puede Gendy El de tres Bueno el canasto Para Karim Enzau Otro de tres 46-18 Cruzado La buena clavada Con el pase aéreo De parte de Jaime Ahí pone presión Y esto con el varón A mitad de cancha Arras A la izquierda El disparo de tres Vaya rebote Lo lucha Sale con el Ibarra Vamos Allá va Busca espacio Géstor Adentro Ibarra Le dan la falta personal No completa la canasta Pero va la lía del tiro libre Y con todo y que le estaban Tejando así tan cerca Casi casi Sexta a la canasta Ese pase de puente De alley-oop Estuvo precioso Ahí está el pick and roll Y terminó En una clava Hay un tiempo fuera de parte De parte de la selección De Egipto 40 y... Miren las instrucciones Escucha las instrucciones No nos podemos dormir No se pueden dar el lujo Y tienen ventaja De casi 20 De más de 20 puntos Y le está diciendo No se duerme En el baloncesto Uno tiene que mantener Esa intensidad No te puedes dar el lujo De prender y encender Cuando tú creas Esto se encuentra Así no funciona Una vez tú Tienes el ritmo No lo dejes perder Sigue así Y sigue Y barra Promedia 11 puntos Por luego Ya tiene 8 El día de hoy En este partido En sexta La primera tirada libre Y la completa Para su segunda tirada libre Y la completa 46-22 Arriba la selección De Egipto México ahora aplica Defensa Hombre a hombre De cancha completa Sigue molestando A la defensiva De México Eso mismo Lo que hay que hacer No le permitan Canastas fáciles El Yendi Dispara de 3 Buena la canasta Oh, falla Se quedó cortito Se quedó cortito Falló la canasta Rebote para México Estor con el balón Cruzó por el izquierdo Cambia de dirección Sigue con el balón En el tope El arco Se va por el izquierdo De nuevo Cruzado el derecho Por y ya Falla de nuevo Rebote Sale con ella Y se la va a robar Falta personal En Girón Y no lo más que puede hacer Es luchar por ese rebote Es con el cuerpo Que le pegó Puede hacer eso Pero se le tienen que dar Le dan el beneficio Del esfuerzo Y ahí comete la infracción Doble dribble Double dribble Barón le corresponde a México 3.25 por lugar Aquí en la primera mitad Vamos a ver si México Recupera ese estilo de juego Que tenían al principio Del primer cuarto Y se meten de nuevo En este juego El juego estaba Súper emocionante Al principio Cuando México Se fue al tú Y hasta tomaron Con el comando del juego Y luego de eso Como que No han podido carburar Como ellos quieren Paco Arriba la flotadora Buena Para Paco Por la derecha Cuidado Si yo busco el espacio No puede Atrasa ahora Yendi Irón está marcando A Yendi Bien pegadito Para no dejarlo solo Por un último de tres Tiene que dar prisa Le faltan dos segundos El disparo de tres De Mausa Buena la canasta De tres Para Egipto Mausa con otra canasta De tres 49.24 Arriba el equipo De Egipto Paco Cruz Con el balón Paco buscando Adentro el pase Afuera ahora El disparo de tres Es bueno El carajo De tres puntos Para Paco Cruz No se lejan vencer Ya va a ganar Garne Le recibe La falta personal De De Stoll 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 Mi culpa Yo lo empuje Sin querer Quería Que golpe En esa pantalla El balón La tiene Egipto Garner Allá va La flotadora Puede Esperanto Para Patrick Garner 51.27 Sigue buscando Por el izquierdo Paco Con el balón Stoll Stoll Y barra Se queda corto Rebote y barra Y bueno En doble oportunidad Ahí se viene Poco a poco Pato ofensiva Si señor Pato ofensiva En la jugada Garner Se llevó Aguilón Me encanta La música Me encanta La música Vamos a ver Si con esa canción Los mexicanos Se ponen las pilas Y entran de nuevo Este partido Si le da esa energía Esa chispa Que le hace falta Que tenían al principio Del juego Garner en sexta La tirada de libre La primera Bueno pues este jovencito Te promete Inclusive En estos momentos Como repito Jugó en la liga de verano Para los Miami Heat Para los Brooklyn Mets Y en estos momentos Este joven Figuado de casi 7 pies 6-11 Está siendo Evaluado Por los Knicks De Nueva York Están interesados En él Se imaginan Vive en Nueva York Y los Knicks Podrían contratarlo Que interesante Paco Cruz con el balón Se va Paco Paco la pierde La recupera Se va por el izquierdo Paco buscando Ibarra no puede Paco Atrás En la esquina La desvío Egipto La desvío Egipto Con 7 segundos En el reloj ofensivo Egipto defiende Muy bien La rota Muy bien No Nunca dejan Al hombre solo Ibarra Con el balón En el tope A Stor Por el izquierdo Busca Stor Buena presión El disparo Y se estiraron Los 24 segundos Rebote Sale con ella Egipto Allá va Egipto Toda carrera La perdió La perdió Buena defensiva De Stor El último Que la tocó Fue De Egipto El balón Que corresponde A México Hay un tiempo Fuera De parte Del equipo De Egipto Restamos 1.16 Por lugar El marcador Favorece Egipto 53.29 Ahí están Las instrucciones Del técnico Rana Para Egipto Si vamos a traer Aquí Es solo Para obtener Logo Pique Y roll Tenemos que Tener nuestro tiempo Para obtener No tienen La puntería Ha sido La diferencia La puntería Del equipo De Egipto Ha sido Mejor Y muchas De las Canastas Han sido Así Bandejitas Atacando Penetrando En la pintura Utilizando El cristal Y robos De balones Han hecho Buenos robos De balones Que los convierten En el juego De transición El juego Rápido El rompimiento Pass break Y terminan Capitalizando Arrotando La canasta Lo que ha demostrado Hasta el momento Para mí La selección De Egipto Aquí tienen A mí Ella tiene 15 puntos Y este hombre Promedia 18 Y estamos Todavía En la primera Mitad Son jugadores Que anotan Son jugadores Que tienen Esa habilidad Para anotar Pero tú tienes Que tratar De sacarlo Fuera de su ritmo Viene el de 3 Para México Sale Falla Rebote Sale Con el Egipto Patrick Garner Con el balón Ahí viene con ella Cruzando La mitad De cancha La tiene Amin Amin con Garner El de 3 Es bueno El carácter Para Garner Y eso es lo que hace A Garner Muy bueno Y hay falta Personal De Jaime Pero se preguntan ¿Por qué comete La falta Para un jugador Que está haciendo Un tiro De 3 puntos Y no fue al jugador Sino fue a la pantalla Jaime Atropelló Actualizó La pantalla A Garner Dos tiradas libres Y los 3 puntos Que anotó Garner Esto puede ser Una jugada De 5 puntos Así de fácil Oh Falla el primero Pues Garner Ese jovencito No el que está En su pantalla Es el gran veterano Del equipo Así Maré Pues Garner A su mano izquierda El de la bandana Tiene esa habilidad De disparar De 3 puntos En sexta Los dos tiradas libres 57-29 Arriba Arriba Y bajito Cruzado Al top Ahora con Ibarra México con el balón Stoll De 3 Es Entra y sale Pero hay falta Personal Y hay falta Personal Son 3 tiradas libres Sí 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 Claro Allá va Cruz Salibarra Entra Gutiérrez Por México El que entra Es Israel Gutiérrez El 25 En sexta El primero Tienen a la directiva De la Federación de Baloncetos De México Y en sexta El segundo Ya van dos Y va para su tercero En sexta Poquito a poco México va cerrando El marcador 57-32 Lo que restan Son 35 segundos Aquí en la primera mitad Y México juega Así Un estilo de baloncesto Parecido a Puerto Rico Van De De menos De poco A más 10 segundos Amin con el balón Abajo El ganchito Bueno El canasto Para el veterano Así Con el balón Tres Buena la canasta Para Que El bonilla De tres puntos Para México Y de eso Cerramos La primera mitad De acción Favoreciendo Egipto 59 Calitarios Etcétera Arrancamos La acción Del tercer cuarto Egipto arriba 59-35 México tiene que jugar Mejor defensa Allá va Garner El disparo El zurdo Falla Rebote Sale Con ella Egipto Otro de tres Para Garner Entra y sale Sale con ella México Aquí hay que entrar Y rápido Anotar temprano En este cuarto Buena Cerró Cruzado El lebonilla Bueno el canasto Con la mano derecha De parte de Fabián Jaimes Así arranca México Así empezaron El primer cuarto Muy bien Arriba Y buena La canasta Entró como Juan Por su casa Por la pintura Nadie lo detuvo Y así De esa manera Egipto pone Sus primeros dos puntos En la segunda mitad Ahora México Moviene el balón Mucho Girón Al tope Paco Cruz con el balón Le quedan ocho segundos Paco hacia atrás Ahí tiene Girón Adentro y barra Y barra el ganchito Bueno el canasto Para y barra El juego de adentro Y afuera Insanau Le da resultado a México Ahora lo que tiene que hacer El tricolor Es ponerse las pilas Y jugar defensiva Llegar esa defensa Feroz Mañana tendremos un partido Super importante Para ustedes Cuando Puerto Rico La selección boricua Se enfrente a la selección De China Puerto Rico Necesita una victoria Para poder tratar De pasar A la próxima ronda Falta personal De parte De Fabián Jaime Ese grupo Donde se encuentra Puerto Rico Lo domina Serbia Y por el segundo puesto Lo está luchando Sudán Y Puerto Rico Falla el tiro La recupera México Y rebote Stroll Al derecho con Cruz Paco Paco Buscando espacio Paco de 3 Se queda corto Rebote Y barra Arriba 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 Falla Y barra Y barra Y cometen La falta personal Y barra Déjame darte un consejo Cuando tienes el balón ahí Usted va arriba Y la clava Arriba Y la clava Con autoridad O sea Con una agresividad Como si fueras Arrancar el aro Del cristal Como si fueras un oso Ahora le corresponde Bueno pues Como indicaba Puerto Rico Necesita ganar Mañana Frente a China Ya que Sudán le ganó A China Puerto Rico Le ganó a Sudán Y de Puerto Rico Ganar a China Ya con eso Pues por diferencia Pasaría Puerto Rico Puerto Rico Como segundo del grupo Sería Serbia Puerto Rico Y así pasaría A la próxima ronda Pero tienen que ganar En la mañana A la selección de China Garner de 3 Bueno el canasto Para el jovencito Garner Y por eso es que Los Knicks lo están mirando Lo están observando Lo están evaluando Por esa habilidad Que tiene un joven De 6'11 De estatura Y tira de 3 puntos Como si fueran Tiros libres Ahí falta personal Patearon Patearon a Paco Cruz Y Paco Dice compadre Yo no soy balón De fútbol ¿Qué pasa? Tiene que estar pateando Vamos a ver Ah fue sin querer Quediendo Un traspiés Eso es todo Pero si Pero le falta Pero un traspiés 14 segundos En el reloj ofensivo Para México Y barran el tope Y va a haber Falta personal De nuevo De parte de Egipto Y Jav Amin Comenta la falta Personal En su segunda Del partido 7'54 Por jugar En el tercer cuarto Arriba Egipto 64'39 México Con el balón Y 14 segundos En el reloj ofensivo Paco Cruz Por la línea de base Atrás La pierde La recupera Ibarra La salvó Guirón Atrás Paco de 3 Entra la canasta Para Paco Cruz De 3 puntos Y hacen faltas Mucha falta Esos disparos De distancia Para México Mucha falta Que le hace No tenían puntería En la primera mitad Del juego Vamos a ver Si la encuentran Aquí en el segundo En la segunda mitad Buena defensiva De México El juego adentro Con Garner Dispara bueno El canasto Para Patrick Garner No, perdón Me equivoqué Fue para Sim Marey El veterano Así parece ¡Uy! Qué movimiento bonito De Stoll La perdió La recuperó Atrás Paco Paco de nuevo Paco está calientito Paco buscando espacio Paco cruzado La tiene Stoll Casi la pierde La recupera Stoll El disparo de Jaime Falla Rebote Sale Con ella Allá viene Allá viene Egipto Con el balón Por el lado derecho Ahí viene Marey De hacer la pantalla Buscando espacio Cruzado al tope Ahora la tiene Amin Amin Se equivocaron En esa jugada Se fue exactamente Por el lado De Jim Amin De nuevo Cruzado Allí Y ahora va a haber Falta personal La falta es para el número 10 Gabriel Guirón Guirón comete La falta personal Sale de juego Guirón Tranquilo Hay que protegerlo Ya tienes ya Tres faltas personal Allá se va Amin Muy bien defendido Por México Le eliminan el balón La tiene ahora El tricolor Al ataque El tricolor Allá se va Buscando espacio La tira Ibarra 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 Bueno el carazo Con Ibarra El give and go Buena jugada Ya Omar Se la roba México Vamos A toda carrera Estoro al atrás No hombre No, no se pongan Con ese juego Se la lleva Egipto Teniendo una oportunidad De oro No señor Haciendo pases De espalda De fantasía Ahí se la vuelve A robar México Vámonos 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 Al frente Atrás Cruz de tres Entra y sale Rebote Sale de la lateral Le corresponde a México Vamos a ver El oficial Si el balón le corresponde a Egipto Debe ser de Egipto El balón debe de ser Para Egipto El último que la tocó Sin querer queriendo Fue Fabián Jaime Ay no van a chequear Y falla La falta técnica Que le cantaron a Egipto Allá hablando El técnico Rana Egipto Con el oficial La pone en juego Estor Estor arriba Ahora Ahí viene Ibarra Lace a la pantalla Estor por el derecho Buscando Ibarra Cruzado al tope La finta Jaime La ganchita de Jaime Se quedó corto Rebote Lo están luchando Y sale con ella Egipto Se la va a robar Estor Arriba Ibarra Y la clava Y la clava Y la clava Yoshibarra Pero todas Esas oportunidades Se presentan Cuando aplican Esa defensiva Defensa produce Oportunidades ofensivas Y México Le está haciendo En estos momentos Y se están comenzando A meter en el juego 66-46 Egipto Y Y Y No cuenta No cuenta No cuenta Pisó la línea lateral Le corresponde el esférico Al equipo de México Este es el momento Que México Tiene que aprovechar Hay tiempo fuera Hay un time out De parte del equipo de Egipto Es que hay que pedir el time out Muy bien por Rana Ha notado que la selección Su equipo Como que le ha bajado La revolución La intensidad Y él tiene que reagrupar Su tropa ¿Ven? Estamos en una rata Para score Ahora quiero score Quiero score Quiero score Quiero score Quiero 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 ¿Ven? Hey Defensively Es todo turn over Just settle down And talk Now we know We're strong Here Ok So let's make sure We keep Take the right hand Ok And you gotta be there early And give up your body You had a charge You didn't give up You didn't go down Take the charge Don't get out the way Ok Buenas instrucciones Vieron Vieron que Rana En ningún momento Se puso a dibujar A dibujar nada En la tablita No No dibujó nada En la tablita Esa fue buena defensiva De parte de México Que produce oportunidades ofensivas Ahí luchando los rebotes México se fajó Y le dio buenos resultados Y le dio buenos resultados Ahora Vieron ahí Que Rana No hizo nada Con la tablita Pero simplemente Le dijo Oye compadre Es una prisa Una desesperación Con anotar Y anotar Y anotar Y anotar Hey Relax Relájense Agarren el balón Protejan el balón Primero Y entonces Vamos Y ejecutamos Con calma Pero es una obsesión Que una desesperación Con anotar No hace falta Estamos arriba Por 20 Con calma Se la roba a Egipto Eso fue todo Lo que le dijo Tranquilo Que bajen los nervios Y ya No hay que hacer Ninguna jugada Ni dibujar nada Aquí eso es hablar Ahí está la falta personal ¿Ves? Amin va a ir A la línea del tiro libre Luego que recibe La falta personal Ahí está hablando Stolk y Cruz A mí A la línea del tiro libre Ha sido el hombre Chispa De este equipo De Egipto El hombre El hombre Orquesta De esta selección De Egipto En sexta Su primero Me gusta Como ha trabajado Rana Como técnico Esta es parte De la federación De los directivos De la selección De México En sexta Ambas 68-46 Egipto arriba Restando 4-45 Por lugar Del tercer cuarto Casi la pierde La recupera Fabián Atrás La tiene Cruz Cruz buscando Stolk la pinta Stolk la traja Cruz Cruz se vuelve Se acomoda La pierde Se la robe Egipto 3 contra 1 Arriba Y buena La cara está Fácilmente Para Omar Zara Y ahora México Pide un tiempo Fuera ¿Ven la diferencia? Arrana pide Time out Calma sus tropas Da instrucciones Se reagrupan Y eso es exactamente Como un equipo Tiene que responder Vamos a ver ahora Cómo responde México Ahora cuando viene Omar Quintero Pide un tiempo Fuera Escuchemos a Omar Quintero Vamos 3 3 abajo Ok Irra Paco Gael Fabián Ok Se la vamos a Irra Te metes Paco Y sales Doble salida Al mismo tiempo Los dos Y si la agarras Ve a atacar La canasta Ok Sale cabrones Hay que defender Estamos en 2 Hay que defender Yo estoy de acuerdo 100% Con el técnico de México Omar Quintero Hay que defender Hay que ser agresivos En la tablero Buscar rebotes No darle segundas Oportunidades Que son un equipo Muy bueno Un equipo muy Muy disciplinado México también tuvo Muy buenas jugadas En el tercer cuarto Repartiendo el balón Muy bien Jugaron defensiva Les robaron el balón Egipto Crearon jugadas ofensivas Con Ibarra Etcétera Hay que darle crédito A México Pero el problema Es que Están en un hueco Muy profundo Compadre En un hueco profundo Vamos a ver Si se aprietan Un poquito Y Tratan de cerrar Este marcador Antes de que comience El último cuarto de acción A la derecha Paco Cruz Paco la flotadora A entre y sale El rebote Que la lleva Egipto A toda carrera Amin con el balón Cruzado al frente Falla Buena defensiva De parte de Borilla Al frente ahora El pase arriba Buena la canaza De parte de Paco Cruz Una flotadora Por la línea de base México abajo Por 22 Hay que bajar esto A 15 puntos Señores Recuerden lo que pasó Ayer el partido Si bajamos la ventaja A 15 puntos Se puede hacer el daño Ahí viene México A toda carrera Estrol de 3 Demasiado largo Rebote Sale Borilla Pero hay falta personal Hay falta personal En la jugada Se la cantan a Borilla Vamos a ver Vamos a ver Si hay falta personal El balón le corresponde A Egipto La falta personal El número 2 A Borilla Es su primera falta personal Pero ya está En la bonificación Y por lo tanto El equipo El equipo de Egipto Va a cobrar La girada libre Yo siempre veo Yo siempre veo El número 4 Paul Paul Stoll De México Es una chispa Hombre Me acuerdo El Pío Herrera Le gusta mucho Hablar Y se mete Con los oficiales Y refunfunión Con sus compañeros De equipo En la cancha Pero siempre Siempre Tú tienes que tener Un compañero De equipo Que tenga esa garra Que tenga esa garra Falla el segundo El rebote Sale con ella Fabián Jaime México con el balón Faltan 3.25 Por jugar aquí En el tercer cuarto México tiene que cerrar Un poquito Esta ventaja Que tiene México Stoll con el balón Stoll buscando Buena presión defensiva De Egipto Casi se la roba La recupera México Que faltan 10 segundos Se tienen que dar prisa Buscando espacio Paco Cruz No puede Paco buscando Espacio Al derecho Stoll Stoll Atras a Paco De 3 Buena la grasa De 3 puntos Para Paco Cruz Y México Se va acercando Está bajo por 20 Si cierran este margen A 15 puntos Este baile Se va a poner muy bueno En el último cuarto De acción Al izquierdo Al izquierdo Sacar de la grasa Sacar de la grasa Sacar de la grasa Sacar de ritmo Rompiendo esa ventaja A sólo 17 A sólo 17 o 15 Adentro de la grasa Garners Es que son durísimos Se recibió el codo izquierdo Pero cayó fuerte Muy bonito el pase de fantasía Stoll 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 tiene la oportunidad A Gael Bonilla Y en sexta El segundo Falla el primero Pero en sexta El segundo 71-52 La ventaja De 19 Para Egipto Atrás el pase Hay que jugar defensiva Señores Hay que jugar defensiva Faltando 1-50 Por jugar Aquí en el tercer cuarto De acción Egipto Con el balón A la izquierda Entra por la pintura La flotador Incómodo Falla rebote Sale con el Egipto Cruzado El de 3 Se quedó corto Rebote ofensivo Se quedó corto El balón le corresponde a México El balón le corresponde a México El balón nunca tocó el aro Por lo tanto El reloj de 24 segundos Había expirado Aquí viene México Con una buena oportunidad Para cortar más Esa ventaja Se fue solito Buena la clavada Para Fabián Jaime Le dejaron el carril abierto Y entró como Pedro Por su casa Y la clavó Ahí viene México Y pueden todavía cerrar Un poquito más Esta ventaja Que tiene Egipto Por una parada defensiva Aquí es importante Dispara Uy La encestó Y la falta personal Hussein Encesta la canasta Y va a ir a la línea Del tiro libre Cortando por la pintura Ahí recibió la falta De Paco Cruz Necesitaba esa canasta Necesitaba esa canasta Ahí está Paco Cruz Hablando con el oficial Ahí está Omar Quintero El técnico de México Están pidiendo que Revisen la jugada En la pantalla Lo que tienen En el fútbol Soccer Como ustedes conocen El bar Pues aquí Tenemos algo parecido En la repetición De la jugada Los oficiales Van a revisar En la pantalla Que tienen Dedicada para ellos Si se cometió la falta O sea Si podría ser Una jugada De tres puntos Como simplemente Una canasta De dos Pero este ángulo Es difícil Aquí se puede ver He's just protecting himself I didn't see He extended life Ok He's just protecting That's all He's protecting And that's all But he's coming From one point To the point Of the other player And he's not Leaving his series In the game Dej 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 No No le van A adjudicar ¿Vieron? No más foul One free throw There Correcto O sea No fue una falta Intencional Solamente es Una canasta Un tiro libre Y punto Va saltando Verticalmente De acuerdo A lo que explica El oficial El árbitro Omar Usain A la tirada libre Lo que le daría Ventaja de nuevo De 20 a Egipto Si la llega Si la llega a encestar Y la encestar 74-54 Arriba a Egipto Por 20 puntos Restando un minuto De acción Aquí en el tercer cuarto Será hecho difícil Romper esa ventaja De 20 Balón le corresponde A México El jugador de Egipto Quería que viera En la pantalla La repetición Y ahora van a ver La repetición A ver Si el balón salió Y quien fue El último Que la tocó Ahora es Egipto El que pide una Que vayan a revisar La jugada Mientras tanto Nosotros recordamos Que mañana Hay un partido Muy importante Para la selección De Puerto Rico Muy importante El partido Mañana De Puerto Rico Contra China Todo indica Que el balón Lo tocó El jugador Zarán De Egipto Y luego La tocó Paco Cruz Y sale Por lo tanto El balón Le corresponde De Egipto Ya So we have The time also Is correct So we correct The initial decision With the white ball ¿Ok? Le dan al balón De Egipto White ball Ok So in that way I will Ahí está Rana Diciendo Quiero que Chiquín En la jugada Quiero Porque aquí La tocó Si El último El último Que la tocó La puntita De la mano Fue Stork Bueno Ahí viene Egipto Aquí todavía Le faltaría Una posición El disparo De tres Falla Rebote Lo lucha Sale con ella Egipto Muy bien Por Patrick Garner Que la batió Le pegó Hacia afuera Y se la dio A sus compañeros Vuelve de nuevo Egipto Adentro El pase Fase La canasta Y la falta Y la falta A Saint Manin El veterano Ancesta la canasta Recibe la falta Personal Le pegan en la cabeza Y va a ir a la línea Del tiro libre Ahí está la falta Claramente De parte de Jaime Con la mano derecha En la cabeza Van a ver La mano derecha Pum En la cabeza Bueno Va a completar Y encesta La tirada libre Para completar La jugada De tres puntos Con calma Se va por el derecho La tiene Fabián Jaime Atrás Jaime Dispara La encesta Por México Restando aquí Segundos Del tercer cuarto 77-56 Sigue arriba El equipo De Egipto No ha podido Cerrar el marcador México Ha hecho un buen Trabajo En el tercer cuarto A veces Se va por el izquierdo Amin Amin Corrió Con el balón Indican Que corrió Con el balón Está Gutiérrez Que le puso La casita Le bloqueó El tiro Ahí viene México En los últimos segundos El disparo De tres Falla Termina el marcador 77-56 Después de tres cuartos De acción Todavía Nos falta Un cuarto Más Y México Simplemente Tiene que jugar El cuarto De su vida Para poder ganar Un partido Cuarto Y todavía Tienen ventaja Amplia Allá va Paco Cruz De dos Se queda corto Rebote Sale con ella Egipto Cruzando la mitad De cancha Amin A la izquierda Garner Con el balón Va por el centro El zurdo Se arrepiente Atrás Una vez más Amin Con el balón Al derecho Hussein Atrás Amin Se faltan cuatro segundos Allá va Amin Adentro del pase Se la va a robar Y sale con ella México Se la roba México Buena parada Defensiva De parte del tricolor Allá va Stol Con el balón Por el lado derecho El disparo De tres Entra y sale Vaya Rebote Para Egipto Cruzando a la derecha Hussein Con el balón En la esquina Amin Y va a recibir la falta Garner Recibe la falta Personal De Ibarra Ibarra Comete La falta Personal Y si mi matemática No me falla Es la cuarta La va a poner en juego Egipto En la línea De base Amin Con el balón Amin El disparo Incómodo De dos Bueno El canasto Suspendido En el aire Así de momento Parecía que iba a ser Un pase Y decidió hacer El disparo A la canasta Ibarra Atrás con Cruz Allá va Paco Por la izquierda La tiene Ibarra De nuevo Ibarra Afuera Buscando a quien pasar Sigue el espacio Adentro Muy bonito El corte De parte De Fabián Jaime Por la pintura Esa jugada La ejecutaron Al pie De la letra Ahí vieron Abonía Con Jaime Muy bonita La jugada 79-58 Arriba Garner Va a recibir La falta Personal Va a ser De parte De Fabián Jaime Es su cuarta Falta Personal Ya México En problemas De factas Personales La tiene Garner Dispara Bueno El zurdo Por la pintura Stoll con el balón 81-58 Egipto No ha querido Ceder Nada En esta ventaja Al contrario La han aumentado Ahí va a haber Una falta Personal Amin Comete La falta Personal Contra Bonilla Y Amin Si En la Comete En la Pantalla La comentó Contra Fabián Jaime Sale Amin De juego Regresa Amor El Jandy El Jandy Llega al juego El Jandy Ha jugado muy bien El número 5 De parte De Hito La tiene Cruz 12 segundos Cruz Por el centro Sigue Cruz Cruzado Solo de 3 Más Bueno El carasta De 3 puntos Para Stoll Osco Con carasta De 3 puntos De ventaja De 20 81-61 Ahí viene A toda carrera Adentro Y anota La carasta Y la falta Personal Innecesaria De parte De Gael Bonilla Ahí Con el cuerpo No hacía falta No Ya la tiene Adentro Salte Salte Ya está Más atrás Eso es lo que le está Diciendo Virón Ya tenía Posición Ya venía subiendo Ahí tienen Al veterano Y el futuro Ahí vieron Amir A Simaray Con la bandana Lo tienen en su pantalla El veterano De este equipo De Egipto Y este hombre Le va a pasar La La torcha Se la va a pasar Al gran Jovencito Que viene subiendo Patrick Garner Vaya el tiro libre La tiene México Paco Paco La flotadora Bueno El canasto Para Paco Cruz Y es Ha sido difícil Romper esa ventaja De 20 Que ha sacado Egipto Durante el partido Ahí va Garner De 3 Entra Sale Rebote Sale Con el Ibarra Al derecho Con el Stoll Al frente Ahora De 3 Para Paco Cruz No Rebote Sale Con ella Egipto Allá viene Yendi Con el balón Cruzado Al tope Al tope Ahora Se van Con Mausa Mausa Para el derecho Sigue buscando Garner En el tope Garner buscando Atrás A Mausa 6 segundos Vamos a poner el balón El disparo Largo De 3 Va a fallar Y el rebote Sale Con ella Egipto No Pisó La línea De base Y el balón Le corresponde A México Hay sustitución Por el equipo De Egipto Regresa Amin Sale Saran Y ahí viene Stoll Con el balón Por México Cruzando la mitad De cancha Lo marca Muy bien Mausa Y va a haber Falta personal Corrió Con el balón Stoll Corrió Con el balón No hubo falta El balón Le corresponde Ahora Egipto 6'30 Por jugar Aquí en el partido Egipto Frente a México La va a poner en juego Patrick Garner Por Egipto Ahí lo tiene Moussa Cruza la mitad De cancha Al derecho Con el Gandhi El Gandhi La tiene en el tope El disparo Se lo bloqueó Muy bien Se lo bloquearon Muy bien Y el balón Sale De las laterales Le corresponde Egipto Buena defensiva De parte De Gal Bonilla Ahí está El bloqueo Con la punta De los dedos Para Bonilla Cruzado 18'18 Muy buena jugada Pero como siempre Defensiva Crea oportunidades ofensivas Y falta personal De Patrick De Paco De Paco Paco Cruz Paco le pegó Sin querer En la cara Y ahí está El robo De balón De Bonilla Muy bien Vamos a ver Si México Puede montar Montar Ahí el aficionado De México Se levanta Y si se puede Compadre Adentro La tiene Maré Echando hacia atrás El veterano El veterano La pierde Pero ahí falta Personal Y se la van a cantar Stoll What Stoll Vamos a ver Si, si, si Claro O sea Se cometió la falta Le pegó en la mano En la tercera Falta personal Y le cantan Una técnica Y le cantan Una técnica A Stoll Por su Comportamiento Antideportivo Comportamiento Antideportivo Pero saben que Es que se nota O sea Se nota la chispa Es bien Bien ¿Cómo te puede decir yo? No es que sea agresivo Falla el tiro libre Garner Pero es muy Su personalidad Es bien Intensa Stoll Es bien Y se nota Y se nota Se ve cuando habla Con sus compañeros Tuvo también Sus diferencias Con Omar En el partido Contra Stoll Yo siendo Stoll Le digo Tranquilo Hombre Ya Primero que nada Mira la pizarra Estás perdiendo Por 20 puntos Lo menos que tú Quieres hacer Es buscar una pelea Con el árbitro No te pongas a discutir No te pongas a discutir Es lo más importante Si El golpecito Nada Tuvo que haber un rasguño Y una cortadita Y puede ser que Un poquito de sangre De todas maneras Aquí viene Amur Gandhi A terminar la tirada libre Y la enceta De 20 La ventaja Para Egipto No se den 85-65 5-40 Por jugar Sale Garner Ahí viene Stoll Con el malón Cruzando la mitad De cancha Por México Por el lado izquierdo Stoll Buscando a quien pasa La tiene Ibarra En el poste bajo Ibarra echando hacia atrás Cruzado el pase Demasiado duro Demasiado duro La idea era Acurtando por la línea De base Pero Gael Bonilla Venía acurtando Muy rápido Egipto con el balón Amin cruzando La mitad de cancha Se va por el top Para por la izquierda Acelera La flotadora Y bueno El pase de pantalla Y termina con la clavadita Cómodamente Para darle dos puntos Más De 22 La ventaja Para Egipto 87-65 Stoll la pierde La recupera Cruzado Están ya como que Van a parar El esfuerzo Hay un tiempo Fuera de parte De Omar Quintero La selección Tricolor 89-65 La ventaja Para Egipto Si a mí me están ganando Yo entiendo Pero tampoco voy a dejar de jugar Yo sigo jugando hasta el final Yo muero Pero muero tratando Muero jugando Tampoco me voy a rendir Más de cuatro en esta Ok Fren Aquí Vemos Ok Caer primero Dos segundos Sacamos a Paco Y si no sales Va a tirarla Si no Tenemos La regresamos Y jugamos Pique el gol En el final Ok Listo Y hay que seguir Defendiendo En dos Dale Vamos Bueno Bueno Defendiendo Es lo más importante Que salió De ese De ese time out El estar dibujando Una jugada En estos momentos Cuando faltan cinco minutos Y la ventaja es de 20 O 22 Estoy perdiendo Por 22 puntos Que jugada Yo voy a hacer En la tablita Que me voy a dar 22 No hay jugada Compadre Ya en estos momentos Que la ventaja Es bastante amplia De 24 Usted simplemente Trata y motiva A los jugadores Y que le echen ganas Ahí está Buena jugada Paribarra Falta personal A la línea del tiro libre De este punto En adelante Los 4.47 Que restan por jugar Aquí no hay ninguna estrategia Ni juego que valga Señores Aquí simplemente es Usted juega Con el corazón En la mano Saque garra Saque coraje Y se faja Y juega defensiva Ataca los rebotes Y ves No puede fallar Los tiros libres Y tienes que hacer Todas esas cosas Así Vamos Jugar defensiva De cancha completa Y tienes que correr Tienes que dar ese esfuerzo Y si no lo vas a dar Pues entonces está bien Pero aquí tienes que Seguir dando esfuerzo Todo el tiempo Robar un balón Ves Robar el balón Buscar rebotes Y ser selectivo Y anotar Aquí Aquí Dispara Fallar rebote Sale con ella México Vámonos Vámonos Ahí viene Storr Storr se va por el centro Se va por el derecho Cambia dirección Se va por el izquierdo La pierna la recupera Buena defensiva de Egipto Ahí va Storr Se va por el izquierdo de nuevo La flotadora Buena el carasto para Storr Por el cristal Ese es el tipo de juego Que hay que hacer ahora Y se acabó Punto Ahí viene la defensiva Viene Egipto Cruza la mitad de cancha Con el balón La tiene Saran Al tope Ahora con calma La está cantando Al derecho El Gandhi Gandhi se va El zurdo La flotadora Y buena la canasta Va sin la canasta Para Mahmoud Mahmoud Arriba Se la roba Egipto Al frente el pase Juego de rompimiento Dos contra uno Y va a haber falta personal Y van a cometer La infracción Fue correr con el balón Traveling Vamos a ver Si Corrió con el balón No hubo falta Corrió con el balón Comenta la infracción Aquí fue la jugada Del pase de fuerte Para Mahmoud 3.35 Doble doble 11 puntos 12 asistencias Para Stoll Eso está fantástico Pero aquí hace falta Que otros contribuyan Por el centro El pase Ahí barra, ahí barra, arriba Trató de clavar, falló Rebote Egipto con ella Amin con el malón por el izquierdo Al tope Pero devuelven Amin El Gandhi de tres Falló, rebote, sale con ella México Allá viene a toda carrera Al izquierdo Sigue buscando La tiene Ibarra La pierde, la recupera La tiene Stoll Stoll adentro a Ibarra Y falla, pero hay faltas personas Sí, el número 44 Omar Hussein Ibarra la línea del tiro libre Y falla La segunda es buena 91-70 De 21 la ventaja para Egipto El balón Amin El tope El tiro de tres Entra la canasta para Egipto Amin con otro O sea, Bombazo 94-70 Egipto Ya prácticamente Este partido Le va a corresponder Egipto Ya esto es casi casi Podríamos decir No casi casi No, ya esto es académico Egipto se va a llevar la victoria El partido que yo considero Por el orgullo Estas dos selecciones Tenían marca de 0-2 Aquí entre estas dos Buscaban quién se iba a quedar Con el tercer puesto Ibarra No pudo capitalizar de nuevo Y por lo tanto El grupo D Dominado por Montenegro Y Lituenia Ambas selecciones Con 2-0 Ahora Egipto Va a tener Una victoria Dos Derrotas Y México Va a terminar Con 0-3 Con calma Cruza la mitad de cancha 1-30 1-30 Por jugar Y eso es todo lo que tienen que hacer Muy bien hecho Consumir el reloj Cuando nos falten Tres segundos Así Dispara Falla Pero eso No es aceptable No nos dejes que entren Y agarren el rebote ofensivo Y anotan de nuevo Omar Zaran Estol Paco Cruz No El disparo de Bombay Falla Sale por ella Andriasis Andriasis Fue con El que disparó ese balón Ya prácticamente Parte de los jugadores de la banca Están viendo acción por México El aliup Y la clavada El pase de Puente Y ahora viene México La flotadora Bueno el canto De parte De Bonilla Bueno hay sustitución Sustitución Por ambos equipos Y ya prácticamente Los titulares Están todos fuera Como ven en su pantalla Tagana Al número 10 Magmoot 40 segundos Para que se acabe Este juego Y esto es consumir el reloj Y hacer un tiro A la canasta El de 3 Vaya rebote Sale con ella México Viene con ella Cruzando la mitad De cancha La tiene ahora Estol Estol Con Bonilla Atrás La finta Se va por el centro La flotadora Se la bloquearon La bloquearon El tiro de Guidot 3 contra 1 Amin Falla Rebote Lucha Sale a Amin Y bueno el canasto Y la falta Y la falta personal Restando 2 segundos Va a ser jugada De 3 Jugada De 3 Y sigue Estol Hablando Hablando Con el oficial Y cometió la falta Con la mano Ese manotazo Que le pegó Va la tirada libre Y falla Se acaba el partido Y la selección De Egipto Derrota por 28 puntos A la de México Con marcador final De 100 Por 78 Ahí va el técnico Omar Quintero Saludando a la escuadra De Egipto Como siempre De manera caballerosa Ambas selecciones Se dan la mano Se felicitan 100 por 70 100 por 70